La ciudad de Albacete Y es que entre la Concepción y la Tejares tiramos las cañas como nadie en este país Dicen de Albacete que es una ciudad anclada en el pasado Pero nadie sabe que nosotros llevamos en el postmodernismo desde 1925 Donde una de las calles más bonitas de Europa impera la ciudad El pasaje Rodares Vuela por sus cúpulas que conquistan el cielo con sus héroes A las que las albaceteñas miramos cada mañana Sumérgete en su ambiente Emborráchate del cariño de nuestra gente Albacete no es fría, Albacete es fresca Y a lo que vosotros llamáis calor, nosotros llamamos calidez Con un verano eterno que empieza en la noche de San Juan Donde nuestro corazón arde entre música, audiovisual y cocina En el Antorchas Festival Y que acaba en el mejor septiembre de tu vida Con ella, la feria Nuestras calles explotan comedia Tenemos nuestro propio dialecto Pero sobre todo, tenemos algo que nos hace únicos La sonrisa que llevamos en nuestra cara Tenemos un pulmón verde que parece sacado de un cuento Rincones donde los quinceañeros se enamoran Un lugar donde crece la vida Una casa llena de tesoros por los que el mismísimo Barbarroja belearía Bibliotecas de culto que han visto nacer a científicos, músicos y poetas Posadas que parecen palacios Mesones sacados de la mancha renacentista Mezclados con la vanguardia de nuestras cocinas Recetas de abuelas Que admiran desde la otra parte del mundo Un templo rebosante de colores Abrazado por uno de los lienzos más grandes de la historia Y corazón de nuestras primaveras por Semana Santa Una danza que es pura poesía en movimiento Con cantos de sátira y verdad Un cóctel cultural que te seduce y te atrapa hasta enloquecer por esta ciudad Una capital colmada de arte, cine, música, gastronomía y circo porque sí Tenemos un circo en el centro de la ciudad Y es el teatro circo más antiguo del mundo El teatro circo más antiguo del mundo Artesanos que forzan obras con las que comes todos los días Los cuchillos Joyas de nuestra casa, de tu casa Metal Que nuestras manos convertimos en oro Además, este año nos juntaremos todos aquí En el Encuentro Mundial de Capitales de la Cuchillería Un Albacete tan real que parece surreal Aunque a veces lo es Quizás Albacete no sea la ciudad más bonita que visites en tu vida Pero seguro que hará tu vida mucho más bonita Mucho más bonita ¿Y tú? ¿Qué dices de Albacete? Albacete El Fondo Mundial de la Cuchillería El Fondo Mundial de la Cuchillería El Fondo Mundial de la Cuchillería Gracias.